Capital Music ¿Aló? Ya estoy en Medario Colombia Gang Te veo en El Poblao, pues Remix En un pH en El Poblao me la comía De ella me quedé enchulado, yo no sabía Hicimos cosas que en verdad desconocía Esa noche no la olvidaba Le compré unos panty mosquinos pa' que modele Y un perfume bond, ay, qué rico huele Ese culito es mío, ya yo tengo los papeles Encerrado en un pH en El Poblao Te compré unos panty mosquinos pa' que modele Y un perfume bond, ay, qué rico huele Ese culito es mío, ya yo tengo los papeles Encerrado en un pH en El Poblao Yo nunca le altero el pH Te quiero en cuatro pa' que grites how shit Se me cayó el lápiz, baby, quiero que te agaches Si le jalo el pelo no importa si estoy muy guache Ella solo disfruta de mi pH Baby, baby, honey Ella quiere sexo, no quiere money Pa' ella la vida es un rolling haciendo el amor por hobby Mi novio tiene cara enfermo, ese hijo de puta tiene COVID Y yo soy eterno como COVID Tú estás en mi penjau y ellas están en el lobby Aquí no te joden, si tus juegas quedan en game over Si me vio en tu casa, soy amigo de tu brother Y dile que aquí somos cantantes, que no hacemos covers Soy el que la despisto Le compré unos panty, tú una marca que tú nunca has visto Agresiva cuando se los meto Y vamos a subir el placao pa' ver el poblado completo Y si tú tienes los papeles en este culo Corte apagado caro y le facturo Panticito mosquino y calo oscuro Ella prende el pareto y le dice el culo Dale, ponte la bota, dije la nota No domine, vamos a sota, está en el gota Yo tengo que sudarla, que está agota Y en Colombia tú medita, vamos a sota Un chin, todos quieren un chin Que la nena en vez de ir Los bebés me ven y dicen que chiva carolí Un chin, todos quieren un chin Y la nena en vez de Medellín Cuarto el booty que tenemos, brinda como trampolín Le compré unos panty, nos vino pa' que modele Y un perfume boom, ay, qué rico huele Ese culito es mío, ya yo tengo los papeles Encerrado con este güeputa en el poblado En el cuarto bebé, la ciudad no se ve Fija en el batón pa' que en la vista le dé Media violenta quiere que la cateche en un pH con esta HP Qué rico le huele a cebón, y no solo el perfume abajo le huele a jabón La niña no fuma pero quiere vender un blon Los días se cerraba o está pa' en su maratón Tiene novio por eso no quiere comprometerse Pero él no le da así como yo le doy Yo compro un juguete porque cuando él no esté me piense Y también Me compro unos panty, nos vino pa' que mujeres Y un perfume boom, ay, qué rico eres Tú eres el culito mío y yo tengo los papeles Encerrado con este güeputa en el poblado Ya tú sabes cómo va Le encerré mi pH, le compré una CH Ella nunca pistea porque yo soy un gache La dejé mojadita, vueltas flow triple H Te canto el perdón y tengo travesura Con ese culo voy a la segura Te juro, baby, tú eres la más dura Y tú estás loca con el niki, niki Perréate desde los tiempos de wiki, wiki Lo acabamos y ya quiere montarle repeat Nunca me dices que no, siempre claro que sí Loca con el niki, niki Perréate desde los tiempos de wiki, wiki Lo acabamos y ya quiere montarle repeat Nunca me dices que no, siempre claro que sí Nadie se imagina como tú y yo nos comemos Viendo las estrellas, nos enloquecemos Todas las botellas, nos las bebemos Esto es cerrado, lo hacemos y prendemos Le gusta el reggaetón y a mí su perfume bomb Quiero que me modele y me grabe con el phone Moviendo ese culo, baby, tienes el don Pa' pedir permiso, mejor pido perdón Y me tiene ambición, wow, wow Encerrado en el penjao, wow, wow Con la vista del poblado, wow En el jacuzzi voy a meterte Profundamente conocerte Le compré unos panty mosquino pa' que modele Y un perfume bomb, ay, qué rico vele Para el culito mío y yo tengo los papeles Ese culito es mío, ay, yo tengo los papeles Hola Yeah, Chrissy, Carol G, to' estoy en frío Natani Shander, she's a baby man Nicky, 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 I'm you, ayy Natani Shander, lo bro This is the remake Alex, the big pieces Phoenix Line to train Puerto Rico y Colombia Exotic Music Están en frío 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 You'll listen to everything If you wanna love by me Forget all of your feelings I will never hurt you baby If you wanna listen to me Light a diamonds on my wrist Flexin' heart on the beat 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 I just saw you, I just saw you You're an angel, I will love you I just saw you, I just saw you You're an angel, you're an angel My life, my rules, my orders If you won't comply, my orders I'll erase you, you'll suffer So think, so think My life, my rules, my orders If you won't comply, my orders I'll erase you, you'll suffer So think, think be I don't give a fuck about you Not just you, anybody I know I don't care about anyone It's my love, not anyone's I don't give a fuck about you Not just you, anybody I know I don't care about anyone It's my love, not anyone's I just saw you, I just saw you You're an angel, I will love you I just saw you, I just saw you You're an angel, you're an angel My life, my rules, my orders If you won't comply, my orders I'll erase you, you'll suffer So think, so think My life, my rules, my orders If you won't comply, my orders I'll erase you, you'll suffer So think, think be You're an angel, you're an angel ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!